¿Cuál es el problema de la salud que tenía? Que eso me traía también mucha ansiedad, mucha depresión y me costaba mucho, me costaba muchísimo salir, trataba, trataba y pasaba el tiempo y decía que te iba a mejorar, que todo podía cambiar, no sé, no le veía mucho sentido. Entonces me acuerdo que una vez estaba tan triste porque había un momento en que la depresión y la ansiedad, el estrés causaba en mí mucha tensión. Y me decían que no podía ser así porque me habían dado unos resultados que eran tipo unos anticuerpos antinucleares que me habían dado mal, que era que las propias células de mi cuerpo se estaban atacando a sí mismas, digamos. Y era algo emocional. No, no, era algo físico. Sí, algo físico y emocional también porque van las dos de la mano. Y me dijeron, bueno, ya no podés seguir así porque había bajado mucho de peso, no tenía energías, me costaba hacer todo. Entonces me acuerdo que no aguantaba más un día estar así y llegué a mi casa y no quería salir y a la noche llorando, llorando.